Somos, somos los tristes ceguitos que cantamos ganamos el pan que venimos a pie desde Quito a ofrecerles el bello San Juan donde vamos no hay quien nos espere, no tenemos ni ruta ni fin pero siempre como compañera la guitarra y el viejo rondín, la guitarra y el viejo rondín La mujer con el fuego a la espalda acompaña miseria y dolor arrastrando pa' siempre la carga mientras toca su fiel rondador no veremos la luna en su brillo porque ciego nos hizo el señor malas notas de un lindo pasillo las oímos con todo esplendor las oímos con todo esplendor Arrastrando esta dura cadena que el destino implacable marcó vamos juntos llevando esta pena y olvidando el dolor que pasó que cansados de este largo viaje la fatiga muy pronto vendrá entonemos un aire al paisaje que la muerte al final llegará La mujer con el fuego a la espalda acompaña miseria y dolor arrastrando pa' siempre la carga mientras toca su fiel rondador no veremos la luna en su brillo porque ciego nos hizo el señor malas notas de un lindo pasillo las oímos con todo esplendor las oímos con todo esplendor Más los friencias de uyeres con todo esplendor ah 下